Ok, players, si este video llega a 30 likes, voy a estar lanzando el tercer capítulo, la tercera misión sería porque solamente hay un capítulo y si no llega, pues ni modo, ahí se quedó, ahí se quedó Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un video más de Transformers Forget to Fight y en esta ocasión, pues vamos a ir por el capítulo número 2, bueno, capítulo número 1, misión número 2, solamente hay un capítulo Ya sé, se me fue ahí la voz Vamos a ir, mira, el boss final es Megatron tratando de huir Vamos a darle entonces a esa misión, la verdad es que debería haber la publicidad para ganar ese potenciador el 10% Lo hago fuera de cámaras Pero de momento no, porque no quiero meter publicidad a mi video, o sea, ese tipo de publicidades gratuitas Bien, ¿qué camino vamos a tomar? Ya sabes que, uy, la izquierda está... Fuck, está difícil, vamos a ir por aquí, por los de 2000 solamente, ya que es nuestro nivel de momento Y se nos acabó, players, se nos acabó la energía, no hay problema porque tenemos aquí una carga completa para poder utilizar y avanzar en esta pequeña super misión Kickback es el primer personaje que nos vamos a enfrentar A ver si, venga, vamos a reventar ese kickback Estamos con ganas ahora, players, estamos con ganas Vamos a reventar a estos bots, los vamos a descomponer Con kickback hay que tener cuidado con eso, con sus ataques a distancia Te va dejando desventaja, no me acuerdo muy bien que se llama la desventaja que deja, esa misma que fuga de potencia Venga, 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 venga Que me, que me, que me, que me amor esta noche Ya lo reventamos ahí a kickback Vamos a ver el siguiente Y bien, si hay apoyo, apoyo, apoyo Si hay apoyo en esos vídeos Puede ser que me anime, que me lance al éxito, que me vaya en Z A darle a la siguiente dificultad Puede ser, o sea, lo veo si algo, algo, algo muy, algo difícil No sé cuánta tendrá, o sea, cuánta potencia tendrán los otros Los rivales, los bots En las otras dificultades Mira que como me revientan Imagínate yo allá En las grandes ligas Mierda, si aquí no puedo, imagínate allá Joder, que frustrante me es jugar Transformers Me cago Vamos, ya, ya me la sé Ya tú, ahí está, me la sé, loco No te lanzas el segundo porque Eh, ya sabes, el, el maldito bug que tiene Ramjet, ahí está Eh, de no enlazar a veces el segundo superataque Starscream ¿Acaso es Starscream? No, es Thundercraker, playa Thundercraker A ver, vamos a ver si podemos reventar a este personaje Estamos viendo que tiene casi la misma potencia que mi Ramjet Ahí, a ver Epa, 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 epa Mierda ¿Por qué soy tan mal en este juego, señor? Dímelo por qué Lanza primero No sé cómo es su primero Así que si me lo lanza Me lo va a encajar seguro Vamos a ver Segundo ¿Ves? ¿Ves el bug de mierda del segundo? No sé para qué lancé segundos Y sé que no sirve Ramjet Es mi personaje Payaso Es mi Yamcha Ya te lo dije en el anterior vídeo Mi Yamcha El Yamcha de mi equipo es Ok Ok, es parecido a Starscream No sé si tendrán alguna relación los dos Vamos a lancer primero Que ese sí no falla El segundo super ataque de Ramjet Ya viste Tremendo bug Si quieres que sirva Entonces tienes que enlazarlo A mitad De un combo No al finalizar un combo Porque ya viste que es una mierda Vas a fallar sí o sí Ay, Dios A ver Vamos a ir por la derecha Obviamente porque estamos yendo por derecha Derecha central Uy, estoy viendo ahí un vigoroso Sunwave Vamos a darle a ese Sharticon Y nada, ya te dije Sunwave es uno de los personajes Que más me gustan en este juego Antes de que lo deje definitivamente Transformers Jugaba muchísimo con Sunwave Era, como te dije Uno de los personajes favoritos Primer super ataque Un buen headshot ahí Ok, ese son Ese es el super ataque de Windblade Creo Epa, epa, epa Me bailó sabroso El desgraciado Casi me como eso O sea, Arcee es rápida Cuando juego con Arcee Y juego con Ranged O sea, noto la diferencia De los dos personajes Es que Ranged es lento Es... Ay, es un asco de personaje Estoy ascendiendo un asco de personaje Es como que subo un Rhino En Marvel Contest of Champions Vamos a... Y aparte con Nodo Sunwave Ataque especial 3 desbloqueado Daño crítico programado Aumenta el daño crítico En un 200% Durante 7.2 segundos Se recarga en 15 segundos Ok Vamos a usar uno nuevo A Barricade Y... Y sí, player O sea, notas la diferencia Cuando juegas Juegas con Ranged Y lo sientes lento O sea, pesado ¡Mierda! No puedo evadir eso Una vez que me acorrala No sé cómo evadir esa huevada Me voy para atrás Me voy para un lado Igual me da Acorralado te da Sí o sí el perro Ay, quería ir para qué Mierda, qué cosa maldita No se importa Ahí estás, es mío Mierda, atrás Ok Ok Eres mío nuevamente Te voy a lanzarte Ese super ataque Y con esto te reviento Yo creo, ¿no? A ver Mierda Para tu casa Ahí está Barricade Personaje El cual te dije Que iba a buscar A buscarle al personaje En figura Para hacerte un unboxing De él y de Arcee Porque son Los dos personajes Que más utilizo Y la verdad Son los que más me gustan Lo que son Barricade Y Arcee De momento De momento Ya que no los tengo A No los tengo Los Optimus Dicen que el clásico O sea, el que sale primero El Optimus De siempre Está roto O sea, es el que tiene Más daño Y yo creo que es por Las demoliciones Que deja, ¿no? He visto las habilidades Que tienen Sí Epa Me vadió Sí Esa es Sideswipe ¿No? Sabía Para tu casa Sides Sideswipe Venga que ya vamos A llegar al boss Final Ahí está Ultron Ahí está Megatron Player Megatron ¿Qué pinta más buena Que tiene Megatron ahí? A ver Potenciador Prime Ataque especial 3 desbloqueado Armadura 3 Consigue una mejor Armadura Que reduce el daño Los ataques En un 50% Qué perro Evasión a distancia Programada 3 20% De probabilidad De evadir Los ataques A distancia Durante 7.5 segundos Se recarga En 15 segundos Y reflejar a distancia Va a sufrir mi Arce Y refleja ataques A distancia Recibidos Durante el bloqueo Inflige un 120% De daño Del daño original Player Un 120% Venga Le voy a dar Yo a distancia Te voy a disparar Perro Te voy a disparar Me lo vas a devolver ¿Qué me importa? Tiene evasión A distancia El reflejo Ahí está el reflejo ¿O todo me lo va a reflejar? Sí Todo me lo va a reflejar Así que Tengo que cuidarme Esperar a que Esperar a que termine Un combo A ver Y si le tiro Super ataque Ok Mierda Que difícil Mira Me intercepta O sea Me hace su perra Prácticamente Aquí se va a hacer imparable Y va a empezar a Eso A disparar El perro Entonces Lo que tengo que hacer Es ir a contraatacarlo Cuando termine Un combo De disparos Pero eso es lo malo Es que no sabes Si va a disparar Completamente Mierda Que difícil Destruido No sé si voy a poder Vencerlo Player Esto Esto va a ser Muy costoso Para mí Sinceramente No puedo disparar Joder Ay Ram Yo no sé Ni para qué Te voy a meter Joder Este personaje Es un asco A ver ¿Qué puedo hacer Contigo Ram Mierda O sea Y para empezar Se pone imparable Vaya mierda Mierda Qué cosa más difícil El primer super ataque Por lo menos Tenemos que hacerle daño Y aparte Se cura O sea Vaya personaje De mierda El primer super ataque Para ir haciéndole Algo de daño Ay dios 51% Ya por lo menos Le quitamos la mitad Imagíname En una dificultad Más difícil Que esto No la hago Player No la armo Me quedan Dos personajes O sea Con el 3 Con el que voy a Jugar ahorita Con Barricade Y Y ya fue Y ahí fue La super misión Y lo peor Es que reaccionan Rápido Ay me va a devolver Me va a devolver Me va a devolver Este es a distancia Vaya mierda Player Vaya mierda Ay dios Creo que Jamás en mi vida Ni siquiera En los videos De Free Fire He puteado Tanto Como lo hago En Transformers Me frustra Demasiado Este juego Demasiado Y mira Como se queda Joder Golpeando al aire Juego con Fuxi Y todo Otra vez Al aire Fuck Ah eso Hazte imparable Y hazme tu perra Por lo menos Este Por lo menos Bumblebee No tiene Un ataque fuerte A distancia Vamos Lánzame Tu super ataque Es Disgustante No le bajamos Nada Porque a cada rato Se regenera O sea Esa más Venga Segundo Super ataque Perra Ok Esa es Primero Super ataque Antes que se haga Imparable Vamos a romperle Esa armadura De mierda Buena Golpe Fuerte Me evadió Perfecto Aquí contraatacamos Golpe fuerte Vamos hacia atrás Volvemos Golpeamos Golpeamos Rompemos Esa armadura Que no me gusta Que esté ahí Evadimos Golpeamos 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 Ya le estoy entendiendo Más o menos A la dinámica De este Juego De mierda Esa es Esa es Esa es Que la hace primero Que la hace primero Que la rompa Pepito No Vamos 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 perro Vamos Se mate Bumblebee Eres un crack Bumblebee Como siempre Eres el elegido Eres el elegido El elegido Ok Bumblebee Al rescate De player Es que Tengo que adaptarme Tengo que Aparte Que el juego Me cuesta Tengo que adaptarme A las jugabilidades A los nodos Ok Aquí ya me ha Medio Que me adapté Y ya no me tocó Megatron Para que veas Yo soy un centinela A medida que va avanzando El tiempo Voy analizando La situación Y voy haciendo Mi perra Al rival Bien player Aquí completamos La misión Número 2 Del capítulo Número 1 El único capítulo Que existe De esta super misión En diferentes Dificultades Obviamente Vamos a Mandar a alguien A que vaya a hacer La misión Estos dos acá No me importa Lo recomendado Ya está asegurado El premio Y nada player Vamos a ver La lucha Y vamos a ver El especial Ahí está El sonido Comandante Luego viene El capítulo Número 3 Donde obviamente Los rivales Van a estar Más duros Más duros Que acá En la misión Número 2 Bien player Ya sabes Con tu apoyo Si este vídeo Llega a 30 likes Voy a grabar El tercer capítulo Y pues Ni bien llegue a 30 Voy a estar viendo yo De momento No voy a poner Días No voy a poner horas No voy a poner nada Solamente voy a ver Hasta cuando llegue Llega a 30 likes Y subo El capítulo Número 3 Dime en la caja De comentarios Que te ha parecido El vídeo Si te encanta Verme Escucharme Decir groserías Pues este juego Me saca demasiado Así como Como mi falla También Me saca demasiado Me saca de mis casillas Pero ya eres Algo complicado Algo complicado Ya sabes que Si te ha gustado el vídeo Un buen like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para que esta comunidad Vaya a crecer Conmigo desde aquí Y nos vemos En un siguiente vídeo Te suscribes al canal Tú no te frustreras Como yo Vamos Suscríbete